Sin fronteras, con Reina Luna. Las imágenes son impactantes. Migrantes de Centro, Sudamérica y el Caribe, intentando ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur, de costa a costa y a cómodo el lugar. En el oeste, en la playa de Tijuana, un grupo de migrantes aprovechan un agujero en el muro fronterizo y se internan en territorio norteamericano, pero no se entregan a las autoridades migratorias. Vemos cómo ignoran a la patrulla fronteriza, lo que significa que no buscan asilo, pues si así fueran, no estarían huyendo. El muro finalmente fue tapado con una patrulla. La pobreza, la inseguridad, la violencia, el consumo de drogas, que maneja tanta violencia, eso es lo que está creando estas tragedias. Al otro extremo, en el sureste, en la frontera de Texas, la situación no es muy diferente. La gente observe. Todas estas personas han sido aprendidas por la patrulla fronteriza. La agencia dice que la situación empeora cada vez más. En estos momentos estamos de un promedio de mil aprehensiones al día. Los puentes internacionales con México están abarrotados de migrantes que esperan su oportunidad de ingresar. Ánimos y deseos de comenzar de nuevo. Comenzar en una patria grande donde hay muchas oportunidades para todo el mundo. Grupos de menores se las están ingeniando para burlar a la autoridad de México y de Estados Unidos en los puentes internacionales y pisar suelo norteamericano solicitando asilo como estos cuatro chicos que son recibidos por autoridades migratorias. De acuerdo a estadísticas de aduanas y protección fronteriza, más del 90% de quienes solicitan asilo en este país no lo obtienen y terminan tarde o temprano siendo deportados a sus países de origen. Desde Edinburgh, Texas, Reina Luna.